A través de la Administradora de Subsidios Sociales, Hades, Margarita Sedeño entrega más de 5.000 kits de prevención contra el contagio del COVID-19 a los comercios de la Red de Abastecimiento Social, los cuales incluyen mascarillas, guantes, gorros y jabones germicidas. Junto al Programa Mundial de Alimentos, Vicepresidencia preparó y distribuyó guías para la prevención del coronavirus a más de 5.000 comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social RAS, complementando así la capacitación que están recibiendo sobre el tema. Margarita Sedeño participa en reunión virtual de la Junta Directiva del CONEP para dar a conocer las medidas del programa Quédate en Casa y planes para el sector privado ante la suspensión de los comercios formales e informales. La vicepresidenta Margarita Sedeño dirige un mensaje a toda la nación para explicar en detalle cómo funciona y cómo fueron elegidos los beneficiarios del programa temporal Quédate en Casa. Pero a la vez aspiro a que las personas también comprendan la seriedad de Quédate en Casa y lo asuman. Lo asuman con el mismo rigor y con el mismo compromiso que nosotros hemos puesto para poder llegar a todos, sí, a todos, pero poniendo delante a aquellos que más lo necesitan. Beneficiarios del programa temporal Quédate en Casa continúan realizando sus compras de manera organizada y siguiendo las medidas de protección en los comercios RAS, mientras califican como positivo este programa. Mira, no tengo palabras como explicarlo, súper, súper feliz. ¿Por qué? Porque toda una situación que ahora no se está trabajando y al tener esta ayuda, pues me siento tranquila, puedo dormir tranquila porque tengo que darle a mi familia. Gracias. Gracias. Gracias.